Entró ya el 2021 y espero yo que sea un gran año para todos. Amigos, hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Mozana y estamos en un nuevo video. Y aparte de saludarles, deseo que su semana marche de una manera excepcional. Aparte de dejarles la frase de la semana, que va a ser un bálsamo para el alma, así podamos reflexionarla y llevarla a cabo si así les resuena en su vida. Y esta frase, tan acertada y bonita, dice así. Aprende a decir me amo antes de decir te amo. Reflexionemos a lo largo de la semana y repitamosla cuatro o cinco veces diariamente o las veces que sean necesarias para atraer al consciente lo inconsciente y entonces de experimentar un cambio de actitud y pensamiento. Y ya para despedirme, les dejo esta reflexión. Todo amor y cuidado comienza con uno mismo. Ámate de forma bonita, dejando el ego de lado. Entonces será el principio de una historia sana, de amor eterno e incondicional contigo. Esta reflexión me parece muy hermosa y que importante es primeramente tener amor a nosotros mismos y así podamos entregar y otorgar todo lo bonito que llevamos dentro a los demás. Los invito a tener una semana de meditación y reflexión y vibrando muy en alto, con pensamientos positivos, generemos amor y mucha abundancia. Espero que el video haya sido de su agrado, les mando un gran abrazo de luz, nos vemos muy pronto y adiós.